Ser claros en los principios, preceptos básicos para ser buenos ciudadanos, eso es lo que se va a procurar, que contengan los libros. Al conservadurismo nunca le ha parecido esto, no es de ahora. Entonces, ahora que hablamos de que vamos a mejorar los contenidos educativos, lo mismo, ya los estoy viendo, necesitamos volver al civismo, volver a la ética, volver a la filosofía, volver a la historia. Es que ¿qué caracterizó, entre otras cosas? Al periodo neoliberal, pues el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar sin escrúpulos morales, del que no transa no avanza. Entonces, tiene que haber fraternidad, se tiene que insistir en que solo podemos ser felices si somos buenos, solo siendo buenos podemos ser felices. Y el amor al prójimo, y preceptos que son universales, que no tienen solo que ver con las doctrinas o las corrientes religiosas, que vienen desde los griegos. Humanismo, tronco común, para que si se llega a ser astronauta, científico, experto en la medicina, en cualquier rama, se tenga siempre una base humanista. Entonces, nosotros tenemos que regresar a la historia, que es la maestra de la vida, y al civismo y a la ética, y sí se van a modificar los contenidos. ¿Cómo vamos a estar nosotros impartiendo clases, enseñando? ¿Con libros de periodo neoliberal? ¿Algún ejemplo que nos pueda dar, presidente, de algo que ya está definido, que se va a modificar? No, hay un equipo muy bueno que está trabajando en eso, y no hay nada de extremismos, porque eso no ayuda. Es el conocimiento sobre valores, fortalecimiento de valores culturales, morales, espirituales. Eso es. Entonces, claro que se van a inconformar, pues sí, pero tenemos que seguir fortaleciendo la revolución de las conciencias, que lo único que va a quedar, y no van a poder quitar, no van a poder borrar, es todo lo que vaya al pensamiento, a la conciencia, todo lo que logremos de cambio de mentalidad.